Hoy vengo a aclararte todas tus dudas sobre el Handicap Asiático. En este vídeo te explicaré en qué consiste, cómo se utiliza y qué ventajas tiene. El Handicap Asiático es un concepto utilizado en las apuestas deportivas en todo el mundo, pero que tiene su origen en Asia. Este sistema se diferencia de las apuestas tradicionales de ganar, empatar o perder al ofrecer una forma equitativa de apostar en los eventos deportivos, especialmente cuando hay un claro favorito y un claro perdedor. El objetivo principal del Handicap Asiático es nivelar el campo de juego y brindar a los apostadores una forma más justa de apostar a encuentros desequilibrados, en lugar de apostar directamente al resultado del partido. El Handicap Asiático implica dar o recibir puntos de ventaja o desventaja, dependiendo de la fuerza relativa de los equipos o los jugadores. Pienso que la mejor forma de verlo es con ejemplos, así que vamos a ello. Vamos a dividir el Handicap Asiático en dos tipos. El primero son los Handicap Asiáticos tipo menos 0,5 más 0,5 menos 1,5 más 1,5. En este ejemplo vamos a poner el partido del Barcelona contra el Real Madrid y vamos a poner el ejemplo de una apuesta con el Barcelona con Handicap Asiático menos 0,5. En este caso, para nosotros, el Barcelona partiría con desventaja desde el inicio y podría decirse que el choque comienza menos 0,5 a 0. Dado que en el fútbol no se puede marcar medio gol, para nosotros no existe la posibilidad de que el encuentro acabe en empate. Los posibles resultados serían si el Barcelona gana, acertamos la apuesta, puesto como mínimo para nosotros, el partido acabaría 0,5 a 0. Y si el Barcelona empata o pierde, perderíamos la apuesta, pues siempre tendrá más goles el Madrid al restar el 0,5 del Handicap Asiático del Barcelona. En el caso de que el Handicap fuera el Barcelona con menos 1,5, el Barcelona debería ganar por dos goles para que la apuesta fuera acertada, dado que 2 menos 1,5 es igual a 0,5, por lo que la apuesta es mayor que 0 y es ganadora. En cambio, si gana por un gol, quedaría en menos 0,5, por lo que la apuesta es negativa y, por lo tanto, perdedora. Es importante comentar también que la cuota del Handicap Europeo menos 1 y el Handicap Asiático menos 1,5 siempre es similar, ya que al fin y al cabo son apuestas equivalentes. Ahora vamos con otro tipo de Handicap más complicado, los Handicaps tipo menos 0,25, más 0,25, menos 0,75, más 0,75, son aquellos que acaban en esas cifras, 1,25, 1,75, y también suelen aparecer como menos 0,5, menos 1. Con estos Handicap lo que hacemos es, en realidad, dividir nuestra apuesta en 2. Lo mejor es verlo con ejemplos, así que vamos a poner ejemplos para que entiendas este concepto. Imagínate que ponemos la victoria local del equipo con Handicap menos 0,25. Con cualquier resultado que implique la victoria del equipo local, ganaríamos todas las apuestas. En caso de empatar, nos devolverían la media apuesta y la otra mitad nos contaría como perdida. Si nuestro equipo cae derrotado, perderíamos toda la apuesta. Es decir, que si, por ejemplo, apuesto 50€ al Handicap menos 0,25, perdería la mitad, es decir, 25€, sino perdería el total. Vamos con otro ejemplo para que lo entiendas mejor, la victoria del equipo local con Handicap más 0,25. Con el triunfo del equipo local, ganaríamos toda la apuesta. Con el empate, nos devolverían la mitad de la apuesta y la otra mitad nos contaría como apuesta ganada. Es decir, si apostamos 50€ a cuota 2, ganaríamos 25€ en vez de 50. Y en caso de derrota de nuestro equipo, perderíamos toda la apuesta. Vamos a poner otro ejemplo, la victoria del equipo local con Handicap menos 0,75. En este caso, con la victoria por 2 o más goles de nuestro equipo, ganaríamos la apuesta. Y con la victoria por un gol, nos devolverían media apuesta y la otra mitad quedaría como ganada. Con el empate o la derrota del equipo, quedaría la apuesta perdida. Y por otro lugar, si apostamos a la victoria del equipo local con Handicap más 0,75, con la victoria o el empate del equipo, ganaríamos la apuesta. Y si nuestro equipo pierde por un gol, nos devolverían la mitad de la apuesta y la otra mitad contaría como perdida. En el mismo caso, si apostamos 50€ vale y no sale la apuesta, perderíamos 25€ y no los 50€. Y si el equipo local pierde por 2 o más goles, perderíamos la cantidad total apostada. Estos Handicap son los más complicados, tal como comentamos, pero en cuanto hayamos apostado unas cuantas veces, los entenderemos sin ningún tipo de problema. De todas formas, si tienes cualquier duda, estos ejemplos de Handicap más 0,75, menos 0,75 y más 0,25 que te he puesto, son igual de aplicables a los Handicap más 1,25, más 1,75, menos 1,75, solo que tienes que ir sumándole ese gol de diferencia que le estás sumando al Handicap. Por último, quería recomendarte que te unieras a mi comunidad de Telegram, donde subimos errores de casas de apuestas todos los días, de forma totalmente gratuita, y acumulamos en más de un 25% de rendimiento en más de 7 meses pronosticando. Así que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Un saludo. ¡Gracias!